América siente mucho miedo por Diego Valdés, Chivas va por dos jugadorazos, además en las Águilas definen el futuro de Richard Sánchez y Salcedo manda a callar a todos sus haters. Toda esta información y más en el mexicanotas de este día. ¿Chivas quiere a dos megacrack? La muerte le dijo a Chivas que no pueden contratar más refuerzos, pero Fernando Hierro le pidió de favor que con estos dos jugadores le dejara hacer el esfuerzo. Y es que en el rebaño tienen en la mira a Jordi Cortizo y Jordan Carrillo. Pero primero vamos por partes. Primero el caso de Jordan Carrillo. El jugador está en el Sporting de Gijón, donde no le ha ido tan bien en los últimos partidos. Ha comido banca y ha dejado de ser el jugador que fue la temporada pasada. Además de eso, el mismo Carrillo ha declarado que quiere jugar para Chivas en más de una ocasión. Por lo que, de acuerdo al periodista Jesús Bernal, en Chivas sí lo ven como una opción para llegar al rebaño, ya sea en invierno o, en todo caso, en el mercado de verano. Con Jordi Cortizo las cosas todavía son más complicadas. Aparte de ser un jugador importante para Rayados, es un jugador que no le saldría nada barato a Chivas. Según informa Jesús Barrón, Chivas hará todo lo posible por tener a Cortizo en su equipo. Pero la directiva del rebaño sabe que es algo muy complicado. Harán el intento, pero sin garantía de nada. A la América ya nadie lo baja del liderato. Y ayer la muerte pudo ver que Henry es un líder nato. Y es que ayer en su visita ante Atlético San Luis, con un solo gol de Henry, las Águilas se llevaron la victoria. Para nada fue el mejor partido de la América. Pero con este resultado a su favor, se instalan como líderes generales y ya nadie los va a alcanzar. Defendieron bien y sacaron el resultado. Ahora tendrán que pensar en la liguilla que ha sido el coco de las Águilas los últimos torneos. Cruz Azul, piensa en el milagro. Ayer en la cancha del Estadio Azteca, la máquina le ganó a unos bravos que van en caída libre. Los goles fueron obra de Uriel Antuna y de Ángel Sepúlveda, quien sin hacer mucho ruido ya llegó a 9 goles y anda peleando por el título de goleo. Xolo sorprende a Tigres. Parecía que Tigres tenía un partido sencillo contra Tijuana, pero el Piojo Herrera quería cierta revancha deportiva y le sacó el triunfo a su exequipo. Con goles de Fernando Madrigal y Domingo Blanco, el equipo del Piojo tronó varias quinielas, pues no muchos creían que podían ganarle a los Tigres. Atlas en caída libre. De aquel bicampeón parece que ya no queda nada. En la cancha del Jalisco, Pachuca le ganó a domicilio 2-0 a los zorros. Los goles fueron de Daniel Hernández y de Eric Sánchez. Con esto, Pachuca se aferra a la posible clasificación a Liguilla. Y Atlas parece que ya mejor va planeando el próximo torneo. Mazatlán también sorprende. Parecía que Santos estaba despertando y los cañoneros le pusieron su estate quieto. Mazatlán le pegó 3 goles a 1 a Santos Laguna. Los goles de Mazatlán fueron anotados por Facundo Almada, Luis Amarilla y Josué Colmán. Por Santos el gol lo puso Harold Preciado. Con la jornada 15 terminada, la tabla general quedó de la siguiente manera. Del primero al sexto lugar tenemos al América, Tigres, Rayados, Chivas, Xolos y Atlético de San Luis. El puesto 7 al 10 vemos a Pumas, Toluca, León y Mazatlán. Ya de los en adelante están Pachuca, Juárez, Santos, Cruz Azul, Puebla, Atlas, Querétaro y Necaxa. América decide futuro de Richard Sánchez. La muerte le dijo a Richard Sánchez que su tiempo con el América ya estaba resuelto. Pero el paraguayo y la directiva le dijeron que eso no era cierto. De acuerdo al periódico Récord, la renovación del futbolista paraguayo ya está pactada. Tanto futbolista, representante y club están de acuerdo en ampliar el contrato del jugador. Según lo informado, en el América llegaron a un acuerdo por dos años más, pero con la posibilidad de extenderlo uno más. Parece que los deseos de Rayados y el Tan Ortiz por tener al paraguayo de plano no podrán ser. Pero quién sabe, en una de esas renovaron solamente para venderlo más caro. Ya saben que todo puede pasar en un mercado de fichajes. Rayados también va por Bruneta. América y Cruz Azul por Bruneta ya se relamen los bigotes. Pero la muerte ya les dijo que en Monterrey es donde tienen más billetes. Según el periodista Axel Solís, en Monterrey también tienen en la mira a Juan Bruneta tras el gran torneo que ha dado. Si bien Cruz Azul y América parecen estar más adelantados, ya sabemos que si se trata de billetes, quien termina ganando es Rayados. Como ya mencionamos antes, Monterrey también quiere a Richard Sánchez, pero con su renovación se complica un poquito esta posible transferencia. Pero en caso de que puedan llegar los dos, los candidatos a salir del equipo serían Joao Rojas y Rodrigo Aguirre. Lo que es un hecho es que no van a descansar para seguir teniendo una de las mejores plantillas en la Liga MX. Ya llegaron las mejores siete gambetitas del día. 7. América contra Barcelona De acuerdo a Mundo Deportivo, el Barcelona buscaría jugar un partido amistoso antes de Navidad, ya sea en Estados Unidos o en México, siendo el América el rival que podría estar más adelantado para jugar dicho partido. 6. Siboldi se justifica Después de la derrota en contra de Tijuana, Robert Dante Siboldi afirmó que no pudo jugar durante los 90 minutos del partido porque tuvo que dosificar al equipo. Es decir, darle descanso a algunos jugadores por la carga de partidos que tienen en la actualidad. Por eso no pudimos ver a Guignac los 90 minutos y con otros jugadores fue lo mismo, lo que terminó afectando al equipo. 5. Tuca ningunea al América En su debut como analista deportivo, el Tuca Ferretti aseguró que si el América juega como juguayer, no van a ser campeones. Y el favorito es Tigres. Empezando su nueva chamba con mucha polémica. Mi primera chamba. 4. México cae ante Brasil México cayó en las semifinales de los Juegos Panamericanos. Desde el minuto 2 empezaron perdiendo por un gol tras un grave error en la defensa. Aunque se intentó e hicieron de todo, de plano no pudieron empatar el partido y por la mínima diferencia Brasil dejó fuera a México. Solo la femenil jugará la final en estos juegos. 3. América es el mejor rankeado de CONCACAF. Se actualizó el ranking de equipos de la CONCACAF y con dicha actualización, las águilas ya son el equipo mejor clasificado de esta zona. Debajo de las águilas, en segundo lugar, está Rayados. 2. Jorge Sánchez se gana la titularidad. El entrenador del Porto ya mencionó que cada vez ve mejor a Jorge Sánchez, por lo que el siguiente partido nuevamente repetirá titularidad. Con esta ya sería la cuarta titularidad y hay que recordar que si juega 20 partidos como titular con el Porto, se activa la cláusula de compra y ya no tendrá que volver al Ajax. 1. Ramón Juárez apunta a Europa. En una entrevista exclusiva para Kerry Ruiz, Ramón Juárez afirmó que su meta está en ir al fútbol de Europa. Aunque se encuentra feliz en el América, no pierde ese sueño y esa meta de poder ir a jugar fuera de México. Trato de ir paso a paso trabajando, obviamente es un sueño que tengo, pero siempre con mucha humildad trabajando en donde estoy hoy en día, que estoy muy feliz, que estoy en el Club América, en el más grande, y bueno, siempre con ese sueño de poder emigrar a Europa. 2. Salcedo manda a callar a sus haters Ni siquiera la muerte quiere estar en los zapatos de Salcedo, pero el defensa no se quedó callado ante tanto abucheo. Ayer el Titán le dejaron claro a los aficionados de Cruz Azul, que no lo quieren el equipo. Cada vez que pasaba el balón por sus pies, los abucheos le caían gacho al defensa, pero tras la victoria de la máquina, Salcedo no se quedó callado. En su cuenta de Instagram subió una historia en donde, acompañado de una canción que se llama Get the Star de Ryan Castro, parece que respondió y mandó a callar a quienes lo abuchearon ayer. Y es que la letra de la canción dice claramente lo siguiente, yo funciono con presión, me gusta que me reten. Esto acompañado de una fotografía suya después de la victoria y en las regaderas del Estadio Azteca. Salcedo ha sido criticado no solo por su rendimiento con el equipo, que para muchos no ha sido el mejor, sino también por sus constantes polémicas. Además del largo historial de burlas que ha hecho contra el equipo antes de llegar a Cruz Azul, así que la relación no es muy buena que digamos entre jugador y afición. América tiene mucho miedo por Diego Valdés. Hasta la muerte está muy preocupada por Diego Valdés, pues la calavera parece que hasta azul crema es. Y no culpo que hasta la muerte esté asustada por lo que puede pasar con Diego Valdés. En dos semanas más se viene otra fecha FIFA, y de acuerdo al reporte médico, el chileno ya puede jugar por esas fechas. Así que sí o sí será convocado por Chile. El 10 azul crema está en los planes de su selección. En América quieren que ahora sí se respete que le den pocos minutos de juego. Pero como en Chile las eliminatorias no andan muy bien, y de paso Valdés es muy importante en el equipo, quieren valorarlo ellos mismos y de esa manera decidir cuántos minutos le pueden dar. Ya en el pasado el mismo Santiago Baños se mostró furioso por el poco cuidado que le dieron en Chile, y por eso el miedo invade a la América. Temen que otra vez en Chile no les hagan caso. Es un hecho que su selección lo citará para la siguiente fecha FIFA, así que el miedo invade al cuerpo técnico y a la directiva, pues no quieren perder más tiempo al que ha sido su mejor futbolista durante todo el torneo. Gracias. 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 Gracias.